INNUMERABLES PEIRONES SALPICAN LA ZEOGRAFÍA DEL GILOCA Son huellas del pasado con mucha historia en sus piedras. Estos iconos han sido estudiados por muchos historiadores y todavía no hay un origen claro para tales representaciones de arte pedrestre que hoy en día conviven y son testigos mudos en la vida de los pueblos del Giloca. Diferentes formas y diferentes significados que esconden cada uno de estos motivos de su presencia en momentos de un pasado ya lejano. Para comenzar nuestro particular análisis sobre los peirones comenzamos por indagar sus posibles orígenes. Algunos autores apuntan a los albores de la reconquista. Según esta hipótesis los peirones se iban levantando conforme los pueblos eran tomados a los musulmanes. Otras teorías más atrevidas aventuran que estos monumentos enlazaban con representaciones más antiguas como los menides aunque estas hipótesis son de difícil demostración. El origen de los peirones tal y como hoy los conocemos como este ejemplo de aquí de Navarrete se suele situar en los albores de la reconquista. Hay algunos autores que apuntan que los pueblos reconquistados para un poco como diferenciación de los que no habían sido se construían estos hitos alrededor de lo que es la localidad. También hay otras teorías que apuntan que estos monumentos estos hitos en el paisaje los enlazan con funciones más antiguas como los menires, los cronleps pero estas son teorías de difícil documentación. Los peirones son parte del paisaje se extienden por toda la geografía aragonesa en nuestra zona se han contabilizado más de 300 y aunque estéticamente siguen una estructura parecida se diferencian en varios tipos están los cruceros, cruz de término, humilladero o mojón entre otros. Hay que diferenciar entre diferentes tipos de peirones se suele englobar dentro de la palabra peirón a los cruceros, los mojones de término y picotas, rollos, otro tipo de construcciones similares pero que tenían una funcionalidad completamente diferente. Hay una clasificación diferente de peirones como diferentes también son los materiales con los que fueron realizados siempre con materia prima de los lugares donde se erigieron muy raras veces se construyeron con materiales traídos de canteras lejanas. Nos encontramos ante el peirón del Cabezuelo en Navarrete Este peirón es significativo por la funcionalidad está en un amplio valle ubicado sobre un pequeño montículo que realmente delimita y orienta o sea, es un peirón que está ubicado a las afueras de la población a una cierta distancia pero sí que es un hito orientativo en el paisaje es el único cabezo que hay en el valle este del pan crudo Este peirón es característico por la doble hornacina y hay autores que lo relacionan con el peirón faro es decir, en el primer piso de hornacinas se ubicaría el santo con la advocación la cual se desconoce y sobre ese se ubicaría un pequeño farol que sí que por la noche orientaría a los caminantes para llegar a la localidad En este caso es un peirón de sillería sobre una base cilíndrica es decir, sobre una columna y luego pues bueno con las partes características de la grada la basa, el fuste y luego el capitel en este caso es una tipología clásica de orden arquitectónico y luego sobre este es donde se levanta el cimacio con la coronación en cruz y faltaría lo que sería el tejadillo que en otros casos sí que se realiza en este caso se restauró en 1999 por la asociación de amigos del Echago en este caso estamos ante un peirón realizado en ladrillo que es otro de los materiales que se suelen utilizar el ladrillo es muy característico de la zona aragonesa y en este caso también se pueden apreciar las influencias mudéjares con los frisos de ladrillo en esquinillas en la parte inferior todos al mismo nivel y en la parte superior con dos hileras a diferente altura en este caso por ejemplo no estamos ante un crucero que los cruceros aparte de no tener advocación se solían situar muy cerca del pueblo los peirones pueden estar más alejados en este caso se levantó a la vez que el puente en 1738 y en la capitulación para la construcción del puente ya se decía que debía estar este crucero estas representaciones se caracterizan por ser figuras arquitectónicas de pequeñas dimensiones ¡Gracias!